Realmente festejando el Día Mundial de Turismo es muy importante para nosotros. Por eso quisimos parar un momento de todas las actividades. Hemos tenido un mes realmente intenso. Estamos preparándonos para participar en la FIT a partir del sábado próximo. También estamos a partir del sábado haciendo una promoción turística y con un lanzamiento de la temporada de pingüinos en Escobar, en la fiesta de la flor. Mañana arrancamos con el Congreso Binacional de Astro Turismo. A pesar de esa intensidad de trabajo, quisimos hacer un alto para reunirnos con la prensa, reunirnos con el intendente electo Gerardo Merino, los concejales y su equipo de gobierno. A nivel nacional el crecimiento del turismo es realmente impresionante y en un momento donde en Trelew están asumiendo nuevas autoridades que han manifestado que le van a dar un impulso muy fuerte al desarrollo de la actividad turística y también a nivel provincial está definiéndose como que el turismo va a ser una política de Estado. Es muy interesante para una gestión de gobierno porque genera mucho empleo, genera empleo joven, genera empleo de mujeres, lo que se está hablando a nivel mundial. Trabajar intensamente en el turismo sustentable, en inversiones de turismo verde. Y en ese sentido nosotros venimos trabajando en ese camino. Veníamos de una temporada récord el año pasado, bueno, este año por los números que tenemos y si se continuaran con este nivel de turismo vamos a tener otra temporada récord porque día a día vamos superando por muy poco, pero vamos superando al año anterior. Seguimos muy, muy satisfechos. Digamos, en todo el área de Punta Tombo no hay ninguna novedad. Por supuesto estamos siempre muy atentos tratando de que se mantengan los protocolos a pesar de todo. El fin de semana largo de octubre entiendo que toda la región ya debe estar completa. Realmente, sobre todo para los dos días centrales, 13 y 14, hay un nivel de reserva, digamos, altísimo. Así que tenemos las mejores expectativas para todo octubre en general.